Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa burrito deña del party Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari, yeah Asalaamu alaikum, I hope that you will be with all of this Today we are going to see a lot of fun vlog Today we are going to see a park We are going to the peak You will see snowfall It is a very hot rain You can see my ready I have also kept gloves This is an action cam pero esta es la capa también ahora vamos a hacer esto que vamos a elegir a nuestros amigos y luego vamos a ir a Pirchenasi como ustedes saben que estamos trabajando a Pirchenasi y ellos están esperando hoy Salam Alaykum y hoy hemos estado haciendo un trabajo de vlog esto es solo para ti esto es solo para ti hoy hemos hecho la escena todos hemos hecho la escena ahora vamos a pegar a Miral este es un hombre casi 10 minutos este es muy malo siempre estamos haciendo un recorrido si estuvieras haciendo 10 minutos ¿por qué haces con la velocidad? la velocidad de la velocidad la velocidad de la velocidad la velocidad de la velocidad este es un hombre ya me hagas ahora me hagas ahora me hagas ya me hagas todo el hombre este es un hombre este es un hombre este es un hombre este es un hombre todo el hombre este es un hombre este es un hombre este es un hombre entonces nos han escuchado no todo lo mismo el hombre este es un hombre lo que está haciendo el hombre un hombre este es un amigo este es un amigo que me hagas desde el hombre ahora el hombre nos dejamos que siramos imagínense que está ahí, que ¿es que se va a ver si el plazo de la escena de la escena? ¿Por qué lo digo? No, no. Porque es el rato, es la luz de la escena de la escena. ¡Muchas, que no, 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 que no, 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 no. ... ... Luego, nosotros empezamos a caer por por Cianasi. Ahora vamos a ver este momento. Me parece que tengo 2 kilómetros, pero esta es muy grande. Así que vamos a ver si. Quiero que nos sigamos. Esto hace unos meses. Debería estar en cuenta de las precauciones. Ahora hay una hay zera. Y intentamos que todos los luces de luz. No te abandonamos las de luz. y el temperatura del carro también mantiene la temperatura del carro. No hay fog en el windows o el men y el men. Por eso no hay un problema en el que hay algún lugar donde hay algún lugar. Los alu o'tendé pueden tomar el alu ajo. El ofreo está en un saludo. Los aluos están muy muy bien. Los aluos están muy bien, no se hagan los peoros. Los aluos están muy bien. Los aluos están muy bien. Los aluos están muy bien. Los aluos han rompido todo el aluos. estos son los amigos los amigos los amigos los amigos los amigos hoy en día los amigos los amigos esto también se ha empezado se ha empezado y se ha empezado en este lado todo se ha empezado se ha empezado unด을 se ha empezado en este lado el futuro está más grande No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Esta es muy fuerte. La ciudad se mueve y todo el pereza. No, 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 no. Así que no puedo irme a la la. ¡Alhamdullal, vamos a llegar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! quiénes están? ¿Quiénes? ¿Quiénes, producirán eso? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Teimbr, ¿cómo fue? ¿No se ha atado? No, 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 no. ¿Quiénes que el hombre? ¿No se ha atado en el carro? La autónica. Me dice que el hombre coming de casa. ¿Chau, duro. Me dice el hombre, ¿tees un hombre? ¡Vamos! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, sal a la otra! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.